Primero con los videos y después estamos en directo. Mirá, violentísima la secuencia de lo que pasaba en San Martín. No paran, ¿eh? Lo arrinconan, amenazan con armas. El control absoluto de la calle lo tienen los delincuentes. Mirá la hazaña, la violencia. Pero le empiezan a pegar con más bronca cuando no pueden abrir el coche. Claramente podría ser una interpretación, Ana, de lo que haces o de lo que ves, pero es cierto que no paran. Otro plano registra esto que vos decís. Se nota que no pueden abrir el auto, entonces van con más violencia. Y vos fijate cómo le dan en la cabeza y lo empujan a este jubilado. No paran. Por eso estamos reconstruyendo la historia. Queremos saber si detuvieron a estos criminales, si hay indicios. No paran. Culatazo es lo que duele, que te peguen con un arma, con un fierro en la cabeza. La cabeza, amenazas, violencia sin parar, extrema en San Martín. Vos fijate cómo corre este jubilado. Y estamos trabajando allí en directo, Alejo Santander. Buenos días. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo está este jubilado? Buenos días, Ana, Mauro, China, Fer. Sí, está Raúl como puede, porque este es el barrio de toda su vida. Estamos sobre calle Las Camelias, aquí en el barrio Costa Esperanza, en San Martín. Y está como puede, porque él sale a la calle confiado, como lo había hecho, como tantas otras veces. Y ya no es lo mismo, porque pensó que acá no le iba a pasar nada. Porque es su casa de toda la vida. Y un detalle que no es menor, hace un mes y medio nada más se había podido comprar el auto, con muchísimo esfuerzo, después de muchísimo tiempo. Y claro, esto no le resulta una casualidad, porque hacía muy poquito que tenía el auto. Él piensa que lo vieron, que lo marcaron y que lo vinieron a buscar. Que este no fue un robo al voleo. Pero se lo vamos a preguntar a él, que está acá con nosotros. Raúl, llegaste y todo indica que te estaban esperando. Yo no sé qué te diga. Aparecieron de una y bueno. Cuando llegabas con el auto, ¿los viste venir? ¿Viste que estaban dando vueltas? No, no, no. Aparentemente estaban allá, de aquella cuella. Como yo vine para acá, tuve que esperar, porque una vecina estaba pasando. Pasó hoy y llegué. Entonces en ese interín aparecieron. Te sorprenden cuando acababas de bajar. Tu mujer también aparece en escena y la meten adentro apuntándola con un arma. Claro, se metió adentro, como sintió el griterío, salió. Y ahí la apuntaron, la metieron adentro de vuelta. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué te decían a vos? Que le dé la llave, que le dé la llave. Le digo, no te la voy a dar, porque no te la voy a dar. Y lo traté de aguantar, salí corriendo y ahí me trabaron y me golpearon en el piso. Eso sale seguramente lo que te costó, ¿no? Tener ese auto. Sí, sabe lo que me costó. Hasta monedas tuve que vender para comprar el auto. Pero bueno. ¿Y a un mes y medio de esto? Exactamente, un mes y medio. No, un mes y seis, siete días más o menos. Mauro, Ana, los está escuchando Raúl. Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Primero quiero preguntarte cómo estás de los golpes, ¿no? Porque duele cuando te dan esos culatazos en la cabeza, además te trastabillás. ¿Cómo estás vos hoy? Sí, estoy, lo que más me duele es la pierna porque se me hincha mucho. Claro. Pero no tengo quebrado ni nada, fue el golpe. Y en la cabeza tengo un pequeño nada más huevo, pero no fue tampoco de lleno. Pero bueno, dentro de todo creo que la saqué barata. Ahora viendo... ¿Vamos a darle la llave? Bueno, me pasó todo esto. Eso te iba a preguntar. Mauro Zeta, te saluda. Vos decís que se enfurecen por el tema de la llave. Hola. Sí, se enfurecen y después se enfureció la marca, no podían abrir la puerta. Claro. Ese es el momento en cuando te empiezan a pegar, ¿no? Y ahí me pegaron un revuelto, un cachetazo. Claro. No, primero me golpearon ahí para sacarme la llave. Como no pidieron, yo la tiré para atrás, que hay una iglesia. Y bueno, no llegó a pasar al otro lado. Salieron corriendo, agarraron la llave, pero como no podían abrirme, agarraron de vuelta. Y bueno, ahí me empujaron, me cachetearon y el otro me quería pegar con los rubelos en la cabeza. Yo me atajaba nada más. Raúl, ¿vos llegaste a conocer a alguno de estos delincuentes que te abordan, que te pegan? ¿Son del barrio? No, la verdad que no. Por eso me quedé parado quizás segundo para verlo, pero no lo conozco. Fue así al voleo, digamos, cuando te vieron llegar. Sí, yo creo que sí, pero acá en mi barrio nunca pasó esto. Ese es el gran problema. Yo estoy en una calle pavimentada, todo el mundo me conoce. Así que la verdad que no sé cómo fue la historia, pero bueno. Raúl, lamentamos muchísimo esto que tuviste que sufrir, que pasar vos, tu esposa. Te mandamos un saludo grande y muchas gracias por este tiempo. Dale, muchas gracias a usted también por venir. Gracias, gracias.